bienvenidos a otra aventura en esta ocasión estoy en barra de la goa les quería mostrar esta parte del canal está muy lindo y bueno llegando voy a detectar en la playa es temprano son como las siete y media y bueno voy a poner un poquito de música está este pedacito que está muy lindo saludos y y Gracias por ver el video. 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 Y está hermoso el agua, está divino. Voy a empezar a detectar ahora porque enseguida se va a empezar a llenar de gente. Vamos arriba, saludos. Vamos. 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 Bueno amigos. Estoy por acá. Barra de la Goa. Hermoso. La verdad. Y miren. Por acá. Me encontré con. Con el pirata. Ahí. Ahí está el pirata. Señoras y señores. Le va a mandar un saludo. Hola hermanos y señores. Hola chicos. Estamos aquí procurando por tesouros en Barra da Lagoa. Y si te gustan los videos de acá, de un like e invito a seguir nosotros. Vamos. 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 Vamos.